En el vídeo de hoy vamos a hacer algo muy especial ya que Paula últimamente ha estado cojeando un poco por nuestros vídeos Yo estuve cojeando, se dieron X circunstancias que hacían que pues me saliera mal la partida nada más Así que en el vídeo de hoy seré su entrenador durante 24 horas me tienes que obedecer exactamente en todo lo que yo te diga Para ser entrenador en este mapa la verdad que es bastante sencillo Yo lo único que te puedo aconsejar aquí es que pegues puñetazos para que estén los menos posibles Pega un puñetazo ahí porque la peña ya veis no se quiere arriesgar Puedes empujarlos un poquito, cogerlos e ir alargándolos así Pero que hay dos caminos Vale, más o menos ya te puedes dar cuenta todo recto, todo recto por ahí Todo recto, todo recto, todo recto ¿Por qué no me he dejado patadas? Me acaba de confundir un poco Desde ahí te puedes saltar, venga Muy bien ¿Dónde está la patada? ¿La patada está? No, no está ¿No? ¿Le di a todos? Eso por dios ¡Bien! Uno de mis mapas preferidos No me puedes mandar tantos tips que no sé Quiero que vayas por la cuesta, te lances de cabeza Lázate Y cuando yo te diga, salta ¡Salta! Uf, bueno, está bien ¿Vale? Todo recto por ahí Todo recto Un salto, solo un salto Y el segundo ¡Esa es! ¡Muy bien! La primera vez que hago ese problema Muy bien ¿Por qué? Porque te está entrenando aquí Magic Tower Vale Yo la cámara la pondría un poquito más abajo Pero bueno, a gusto de consumidor ¡Wow! Vale Salta Eso Y ahora salta otra vez Otra vez Otra vez Ahí O sea, para que te dispares ¡Pero muy bien! ¿Ves? Tú yo hubieras lo único que me has enseñado ¿Qué? Es lo del pro tip de saltar a la pared No, porque por allí podrías ir por el lado Cariño, siempre lo hago como lo acabo de hacer Por eso la dos mal y no te clasificas Gracias a mí y a mi habilidad estamos... No, mira No, no Aquí no me puedes enseñar absolutamente nada Porque eres malísimo Sí, para, choca contra ese No, no Choca contra eso Choca eso Un chico me parió Choca Por primera vez me va a hacer ¡Eres malísimo! ¡Mira! 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 ¡Va de primera! ¡Deja de quejarte! ¡Qué malo! ¡Eres malísima tú! ¿Qué? 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 ¿Qué haces? Y esta no me la dices Es que... eso es casualidad No es casualidad ¡Madre mía! ¡Shh! Vale, a ver Tú puedes Después de haber hecho... Sí, tú puedes Venga, va Pisas a la piedra Pidas a la piedra Que si corre, va Se equivocaron Salta a la otra Ahora sí puede saltar a esas plataformas Porque sí, ahora y antes no Porque está viniendo hacia ti Si está viniendo tú puedes saltar Si se está yendo tú no Izquierda o derecha o venga Eliminada Por no hacer... Casa de entrenador ¡Qué pesado eres chico! ¡Márcate tres posiciones ahí! ¡What! ¡Márcate como castigo por no ganar partidos! ¡Qué pesado, eh! ¡Venga! Con rodilla Venga, le he dejado la rodilla Pa' que veas que en la siguiente la tienes que ganar ¡Eres un dios, eh! ¡Venga! ¡Una! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vendréis con vida, vendréis con... Pues cinco abdominales Venga, que las quieras juntar Apoyarnos y todo ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Bien! Lo bueno de este mapa es que hay mucho protip Ahí salta en la esquinita Ahí ¡Esa es! ¿Vale? ¿Vale? Bien, puedes ir por la barra esta Y saltar ahora hacia arriba ¡Hacia arriba, hacia arriba! ¡Ahí! ¡Muy bien! Ya te pasas todo Otra vez por ahí ¿Vale? Otra vez salta para la azul Esto más que nada Es para esquivar a todos los idiotas que están chocando entre unos y otros ¡Bien, perfecto! ¡Muy bien! ¡Sí, sí que te da, sí que te da! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡No! ¡O sea, sí, claro que me da! ¡Pero de ti a subir a la plataforma antes! ¡Doble salto! ¡No! Déjame ir por la esquinita No, por la esquinita te realiza un poco Solo te recomiendo que hayas esquinita cuando es necesario Salto, salto y patada, ¿vale? ¡Vamos a ver! ¡Que no sé dónde está la patada! ¡Que te dije que no sé dónde está! ¡Que no sé dónde estaba el puño, ¿no? ¡Que no! ¡Que no sé dónde está la patada! ¡Que no tienes patada! ¡Mira! ¡Y esto es plátano! ¡Claro, claro! ¡Que no bajan! ¡Bien! ¡Vale! Como ves tema para Paula No me vayas a mandar hacerlo del tronco ¿Por qué no? ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! Que ni siquiera sé cómo se hace ¡Vete corriendo a tope! Vale, yo te lo digo, ¿vale? Corre, salta ahí, bien Muy bien Eso lo acabo de hacer muy bien Vale, el tronco va hacia allá Entonces es de este lado, ¿vale? Doble salto ahí ya Doble salto Y empieza a saltar hacia arriba Salta Otra vez Otra vez ¡Que me caigo! Vale, por favor, que no quiero hacerlo Pero muy bien, bueno, lo has intentado Bien, no quiero que entres en meta Si no eres capaz de enganchar un puñetazo a un personaje Porque últimamente estás fallando muchos puñetazos El timing tiene que ser perfecto, ¿eh? A punta es puñetazo a uno, ¿eh? A ese ya, venga A ese que te viene, mira con tu insulto Bien, puedes entrar Muy bien Es que el timing como que lo perdiste, ¿sabes? Importante aquí, ¿vale? Te voy a dar un tip para que nunca te den Saltas y giras Saltas y giras Saltas y giras A ver, lo del giro, la verdad que es un poco adorno ¿Vale? Pero ahí, por ejemplo, no te dan puñetazos, ¿vale? Y tú sí puedes dar Cuando una vez caigas, ¡ahí! El timing Muy bien Deberías ir para el otro lado ya Porque vas a tener que... ¡Uf! ¡Haz! ¡Safao! ¡Woo! El tiburón en la lava no sabe nada Eso ya te lo digo yo Creo que no Cuidado Ahí Vale, puño ese ya Ahí, doble puño, me vale Ahora que el bombero va a apagar el fuego, la lava ¡Puño! ¡Vale! Bien, te queda este, ¿eh? Cuidado que no te dé el puño, ¿eh? Vale, puño en... ¡Puño en cuanto! ¡Woo! ¿Ves como cuando me haces caso? Creo que es la primera partida del avalanche que me sale tan bien ¿Ves? Cuando me haces caso ¡Venga! Cinco flexiones ¿Por qué no? No, no, no Cinco flexiones Si queréis que Paula sea mi entrenadora Tenéis que dar muchos likes a este vídeo El entrenador soy yo Se va a quedar Última partida Bien Y en la primera lo que quiero es que des patadas Eh... Vale Quiero Que no Como mínimo No Dos patadas a la gente Y quiero que me hagas bien lo de los troncos Que lo de los troncos no quiero Venga Como este va para aquel lado, tienes que ir para allá Venga Vale, hazlo Doble salto ahí Y ahora mete hacia arriba Doble salto Otra vez Doble salto Muy bien Otra vez Muy bien Vale Viste como avanzaste un poco Pero es horrible, eh Pero mira Déjame un momento No, no, no Quiero que no Pues dale Vale Bien Ahí Muy bien Está bien Por lo menos vas haciendo Cuidado ahí Que ese borde es invisible Y parece que eres nueva Vale Dos patadas Recuérdalo, eh Oh, mierda Ay, que ha soltado el corazón ¿Entonces cuál es la patada? Ay Ay, Dios Banana No sé La daba la banana No me lo creo Bueno Te cuenta como una patada Vale Vale Dos patadas Has dado una banana Así que te la cuento Porque es más difícil Entra el seis Vale El timing está bien Cuidado Cuidado, eh ¿Veis como le falla el timing? Tengo una idea Buena Buena, buena Ha sido buena idea Ay, ay, ay Aquí no hay mucho consejo Que me puedas dar Solo lo de saltar Te voy a dar un último consejo, ¿vale? Si eres capaz de finalizar De esta manera la partida Vamos uno Porque no es una final ¿Vale? Uno eliminado por mí Muy bien Esto cuando es una final Lo que tenéis que hacer Es intentar enganchar al chico O a la chica O a la skin O a la... Que sea Lo enganchas ¿Vale? Y te acercas al rayo Uf, pero... No, no, porque siempre va a ganar al final Pero a mí no Claro En esta ronda no serviría Porque siempre vamos a ganar Bueno, a ver Si queda justo uno Para que se elimine Pues vale Puedes hacerlo Y aquí Eh... Pues la verdad Es la que peor se me da Así que Lo que vamos a hacer Es que tú misma Te desenvuelvas Y a ver qué haces Me desenvolveré Vamos Que puedes Es que esto... Ay, que se nos va a apagar la cámara, chicos A mí tampoco Es que... Ya puedes ganar Que se nos apaga la cámara Si se nos apaga la cámara Se apaga el vídeo Nos voy a ir a por ellos ¿Qué? Flesiones ¿Cuántas? Chicos, recordad Que si queréis que Paula Sea mi entrenadora Ahí tenéis Una y dos flexiones O tenéis que ponerme en los comentarios Y darle like A este vídeo ¡Gracias!